Aguanta jodido Euskai, euskai Mentera joder A ver chicos, cuadrilla, a ver, a ver cuadrilla Título de la canción joder, título de la canción joder La canción que a continuación vamos a interpretar es Como aquí gusta tanto lo de afuera Ahí va, ahí va ¿Pitos? Arréale pues Sí, ¿Pitos? Como aquí gusta tanto lo de afuera Y sois un pueblo tan hospitalario Que a mí tengo un agrado y sin problemas Que aquí venga cualquiera y pise este escenario Como aquí da igual lo tradicional Y flipáis con cualquier novedad Como aquí está tan de moda Los aires que ahora tendrán de otras tierras Pues no he tenido más cojones Que venir desde Euskalencia Yo no he pisado la caleta Ni me he bañado en su mar quieta De gaditana pureza Nunca he visto al nazareno No sé si es rubio o goreno Ni el de otras es de promesa No sé decir pichequillo Y nadie de mis amigos Se llaman pollo o cabeza Yo jamás he puesto un chambal Miedo nunca a mariscal No conozco a un copasista Ni conozco un capataz No sé dónde está el manteca Casagres o el millonario Aunque yo no sea de nadie Ni de aquí conozca na' Vengo como tantos otros Que no son de esta ciudad Que son la pista acá Y en las dos bares Y son una guitarra ¡Arrea pues! ¡Carnavales! Bueno, vamos ahora Venga, vamos a dar Vamos a darle unos tetarazos Ahora... ¿Tetaracillos? Sí, unos tetaracillos Ahí va Joseba Dale Joseba Venga, que parece que están pintados Venga, va Me da mucha vergüenza Venga, ría, ría ¡Arrea! Mira si ya soy gadita ¡Ay, Joseba! El mes que viene salgo también en la borriquita ¡Ay, sí, Cádiz! Mira si Cádiz me gusta Fíjate si a mí me encanta Que estoy hecho Que estoy hecho poco a poco Todo un entendido de Semana Santa Ya entiendo de maniguetas Ya entiendo de maniguetas Y entiendo de cargadores Pero aquí el que más entiende Es el que le pone el paso a las flores ¡Qué bueno, Pachi! ¡Picha! Ya sé que el mesino Es de lado a lado Y que el techo es mojado Y parece que no está aquí ¡Pues sí! Porque el capataz y los cargadores son gaditanos Y si el Cristo corría no es porque imita a los sevillanos Es porque ya está bajando del director que había en Salesiano Y aunque yo venga de Euskadi Y en Euskadi hay que mamar Yo me siento tal y talo Cuando llega el carnaval Llevo dentro la guitarra El platillazo y el compás Y de bombazo Y de bombazo Que te voy a contar ¡Listo! ¡Joder! 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 ¡Aiga, Armando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga, Joder! ¡Joder! ¡No te has miedo! ¡Joder! Ya quisiera España entera ¡Bien Armando! ¡Bien Picha! Los futbolistas que allí sacamos de la cantera ¡Es un orgullo! Es un orgullo muy grande Aunque no sean campeones Vean tantos muchachitos corriendo en tu equipo como los leones No tenemos ningún Neymar Ni tampoco ningún vale Lo mismo de aquí en el Cádiz Ninguno vale, ninguno vale ¡Jajaja! ¡Qué bueno Pachi! ¡Picha! Allí salen chicos fuertes y potentes Machotes valientes Que luchan y meten gol ¡Hul! ¡Gol! Ya quisiera Messi, quisiera Neymar y hasta Cristiano Ya quisiera verlos el Florentino entre sus manos Y más quisiera tenerlo el director que había Salesiano Y aunque yo venga de Euskadi Y en Euskadi hay que amar Yo me siento gaditalo Cuando llega el carnaval Llevo dentro la guitarra el platillazo y el compás Y de bombazo Y de bombazo Que te...